Hola amigos, hoy quería hablarles de la desextinción. Hace unos 3.700 años murió el último mamut lanudo en la isla de Brangel, entre el mar de Chucota y el mar de Siberia Oriental, luego de 150.000 años que esta especie habitara en nuestro planeta. Su reciente desaparición, junto a los restos bien conservados gracias al permafrost o terreno congelado, han permitido que este animal sea el mejor estudiado entre los extintos. Pero algunos científicos han querido ir todavía más lejos en su estudio, y si fuera posible desextinguir al mamut, un complejo método de ingeniería genética basada en un tipo de secuencia del ADN natural podría lograr una suerte de milagro, devolver al mamut a la vida, poniendo las bases para otros proyectos similares que tendrían por objetivo experimentar con especies extintas. A continuación les cuento este revolucionario proyecto de la empresa Colosal, en colaboración con prestigiosos científicos de Harvard, sin olvidarnos de las incontables dudas y dilemas que despiertan proyectos como este en el mundo de la ciencia. Fue en el año 2013 cuando un biólogo y profesor de genética de la escuela de medicina de la universidad de Harvard planteó la idea de reconstruir el genoma de especies extintas con base en fragmentos de ADN obtenido de fósiles. ¿Se podrían reescribir los genes de un pariente vivo para resucitar a una especie extinta? El equipo de este investigador consideró que sería posible modificar el genoma de un elefante para engendrar un mamut o algo muy parecido a un mamut. Y entonces comenzó un accidentado proceso para obtener el dinero, que terminó con este investigador asociándose con Ben Lam, el dueño de la empresa de inteligencia artificial Hypergiant. Ellos fundaron Colosal para promocionar este proyecto. Barry Hilton y Thomas Toole, el dueño de la empresa que fundó la franquicia de Jurassic Park, también han puesto dinero, usando una herramienta de edición genética conocida como CRI SPR, se ha completado el ADN de los fósiles de mamuts encontrados en el Ártico con el material genético del elefante asiático con el cual comparte un 99,6 del código genético. Para hacernos una idea, el chimpancé comparte con el ser humano casi el 99% del código genético, pero desde luego no somos iguales, ¿no? Sea como fuera, Colosal ya se ha puesto como objetivo que en el 2027 o 2028 como fecha clave para que este primer mamut lanudo vea la luz tras crear un embrión viable que será gestado en el útero de una hembra de elefante africano. Colosal son los primeros interesados en vender los beneficios del negocio de la desextinción, citando 10 objetivos principales de sus proyectos, entre los cuales se puede destacar hacer más lento el derretimiento del permafrost, la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, la restauración de la estepa, el establecimiento de un vínculo entre la genética y el cambio climático o dotar a la naturaleza de resistencia frente a los efectos adversos de la humanidad en ecosistemas vitales. Buena parte de estos objetivos se fundamentan en la hipótesis del equipo de que la actividad de los mamuts podría ser clave para recuperar la tundra siberiana y el norte de América, donde solían pastar estos animales que eran una suerte de ingenieros del ecosistema, los cuales fertilizaban el terreno con su materia fecal, entre otras repercusiones medioambientales de su presencia en estos inhóspitos territorios. Pero hay un objetivo todavía más relevante y esto lo reseña un estudio de una investigadora de la Universidad de Londres en el que sugiere que los criobancos que salvaguardan el material genético de las especies junto a las tecnologías que surgen de este proyecto pueden ser la clave para dar la respuesta a una crisis futura, la propia extinción del género humano. Los riesgos, preguntas sin respuesta, dilemas morales y sospechas científicas sobre estos proyectos son tantos que no se pueden contarlos todos. Además de un material ideal para escribir una novela en la que animales modificados genéticamente se conviertan en amenazas para la humanidad y el resto de las especies no extintas, este proyecto despierta recelo en buena parte de la comunidad científica. Y es que ya hay expertos que señalan que lo que surja de este proyecto no será exactamente igual que la especie original debido a que falta material genético y en la genética no hay un casi, por lo tanto no es un casi mamut sino un animal diferente, un híbrido. También hay muchas dudas acerca de su comportamiento social debido a sus extraordinarios orígenes y al propio padecimiento que tenga el animal al ser expuesto a un escenario para el que no está preparado, sin olvidarnos de las posibles nuevas enfermedades o catástrofes ecológicas que podrían derivar de introducir un animal híbrido en un ecosistema que también se tendría que adaptar al mismo quitándole espacio y alimentos a otras especies que conviven en el mismo territorio. Y luego están los dilemas éticos que conllevan largos y complejos debates sobre los límites de la ciencia, la ambición y la temeridad humana. La resurrección del mamut no es el único proyecto que está sobre la mesa en relación a esta polémica desextinción de animales. El tigre de Tasmania o el dodo también son objetivo de los científicos. El dodo se extinguió por causas humanas en la isla de Mauricio. La introducción en la isla de nuevas especies como cerdos, macacos, ratas, perros y gatos acabaron con esta ave, convertida en un símbolo del descuido y de la falta de responsabilidad humana, fue una de las primeras extinciones documentadas. Recuperarla sería como saldar una deuda amparándose en los progresos de la tecnología científica. Pero si hay un animal del milagro, conocido por todos, esta es la oveja Dolly, la más famosa de la historia, que nació en 1996, aunque no fue el primer mamífero clonado, ya que antes de ella se había experimentado con ratones, cerdos o pollos, Dolly fue la primera en ser producto de la clonación, siendo genéticamente idéntica a la donante. Y es que justamente fue este proyecto el que sirvió de base a otros experimentos científicos posteriores, como el que están llevando a cabo empresas como Colossal, y que nos permite devolver a la vida a varios animales recientemente extintos. De hecho, en Colossal avisan que no van a poder devolver a la vida a los dinosaurios, por si es esto lo que estaban pensando, ya que no tienen ADN de dinosaurios noavianos. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy, y cuéntenme en los comentarios si les gustaría volver a ver o no al mamut lanudo caminando por Siberia. Un abrazo muy grande para todos ustedes. Gracias por ver el video.